O sea que... ¡Hey! ¿Qué pasa chavales y chavalas? ¿Hobres y mujeres? ¿Niños y niñas del mundo? ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Yo soy el puto Vegetta de los cojones 27, ¿eh? Porque lo digo yo y punto. Y estoy aquí con los colegas. ¿Qué pasa? ¡Pum! Podéis hablar, ¿eh? Decir hola, hola. Hola, hola. Me llamo San. ¡Je, je, je, je! ¡Eh! ¡Carlu! ¡Saluda! Hola. ¡Ay, ay! Que no mordemos, Carlos. El baile del banana es este, mira. Además se llama banana el baile, justo. ¿Te mola? El banana. ¿Te mola el baile? ¿Qué pasa? Mira la skin que me he puesto, José Lillu. El del banano. El del banano. Estoy grabando. ¡Saluda, José! Vígame de pico, por cierto. Bueno, chavales. Pasaros por ambos canales. Por el canal de Sainz y por el canal de mi amigo José. ¿Has quitado lo de... Lo del copy, ¿eh? Sí, sí, lo tengo quitado. Lo tengo quitado. Lo tengo quitado. Desde el mismo día que me hiciste, lo tengo quitado. A ver, tú estás, ¿dónde estás? A la misma pasión, me enseñé a la gente a la hora que es que tengo casi imposible que la tenga. ¿Está listo, Sainz? Mira, eso está viendo la gente. Esa es la skin que tengo. Sí, claro. Es la del arbolito. Y la otra también. ¿Están viendo las dos ahora mismo? ¿Va a hacer el baile de esta skin, José? El baile del Perú. Se llama Banana. El baile este. Vamos a ver si he ganado alguna, puto. Hombre, ¿quieres ganar una? Ahora estoy grabando. O sea, que hay que ganar, chavales. Sí o sí. Ahí, ahí está Harley Quinn. ¡HARLEY QUINN! Como decía yo a una persona que le gustaba también mucho Harley Quinn, le decía yo a una persona que le gusta mucho Harley Quinn. Le decía yo, Harley Quinn es una mierda. ¿Cómo se mosqueaba? Ya no te pasa. Pero unos gritos, unos berridos metía, colega. Se picaba más que un condón de perra. Cuando me dicen eso que ahora es mierda, le digo, tú sé que ahora es mierda. Y aquí una cosa. Pero está haciendo en directo un vídeo. ¿Un vídeo? ¿Un vídeo? Es un vídeo. Yo si no dueleran mucho los tatuajes, me haría uno, tío. De hecho, este vídeo lo puedo poner en estreno también, como sería en directo, vaya. A ver si la gente lo ve, más. Mira, pues lo voy a poner luego así. Después. ¡Piaso de puto! ¡Dame un abracito, que estoy muy buena! Como dices tú, Gordaco y Gordaca, ¿no? ¡Gordaca y Gordaca! ¡Me estáis quitando la vida! ¡José! No quiere darme nadie abrazos, tío. ¡José! Mira qué hacha. No le gusta Harley. ¡José, mira qué hacha! ¿Eh? ¡Mira la hacha, José! Esa aquí también está chula, la que lleva, ¿sabes? ¡Mira, José, la hacha! ¿La veo o no? Por cierto, tú ya deberías tener estos patas. Si ya has hecho todas las misiones, tienes estos patas. Sí, tengo las mismas misiones que todo el mundo. A ver, José. ¿Te gustan estos, José? A ver lo que lleva. Ah, son los bates del otro día. Sí, sí. ¡Mira qué pico el del banano! Mira, mira. ¿Y viste mi hacha? ¡Hola! ¡Venga, vámonos! ¿Te gusta mi hacha? También. Doble hacha, ¿no? Sí. También. Mirad, hacer esto si podéis. ¡Vamos! Ese es el mejor baile del Fortnite. El que había hecho Carlos. Yo estoy esperando a que ponga el baile ese que... Me decía hasta ayer, ese... El baile ese que sale como en una discoteca bailando, que no tiene copy. Sí. Sí, ese es el guapo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Marca tú. Venga, ahí, venga. ¿Saltar? Ahora cuando eso, cuando esa mira en mi... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Sainz, conforme vas jugando en más Fortnite y vas matando a más gente y te vas acostumbrando y vas siendo mejor? Claro, eso es. Es que esto va a platicar, se mira en mi paracaídas. A ver, que hay veces que llegan y te destrotan, como no sea rápido y te destrotan, pues me ha pasado. Ahí viste mi paracaídas, ¿verdad? ¿Cuál llevas, pues? No lo he visto. No te deos, Sainz. ¿Lo ves? Pues sigo sin verte, niño. La verdad que no te he visto, eh. Si te soy sincero. Si te cae, a mi me gusta, José. A ver, a ver, a ver, a ver, pues otro está ahí y yo estoy aquí. Yo sé que hay uno de los antes. Hay gente, hay gente que lo he visto antes. Ya lo sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es que llevas, pues? Tengo gente, eh. Ahí está uno aquí. Voy. Ya está, ya está, ya ha podido. Ya está, ya está, ya está. Tengo otro. ¿Qué? 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 ¿Cómo un pico me ha matado, eh? Voy. Voy, Sainz. Voy para allá. Hay gente dentro, eh. Que no cojan armas. Voy para allá, bro. Es que estaba con él, no tenía armas. ¿Sabes? Voy crack. Sí, mire, si eso es malo. Este es malísimo. Vale. Es que no tenía armas, tú. A dormir. A dormir, pues. A dormir. Voy para allá, chicos. Aquí había uno que había que rematar. Que lo he rematado. Mira lo que he encontrado. Ni aquí. ¿Qué ha encontrado? Oh, qué bueno, niño. Qué bueno esto. Gracias. ¿Dónde hay un arma por ahí? ¿Necesita un arma? Vamos para seguir looteando. Tiene que haber armas, por favor. No tiene armas, Sainz. ¿Qué? No tienes armas. Al menos, que sea algo, ¿sabes? Pero no tienes armas. Me estás diciendo. Como si no me han dejado cogerlo. Oh, my God. Ah, que coge lo que no, eh. Toma. Toma, Iñaki. Tómate. Gracias. ¿Necesita un arma, tú? ¿Necesita un arma? A ver, ven. No, que no, que ya tengo. Si me deja el bot pasar... Tengo un arma ya. Pues tengo aquí un bot que está venga a darme por el culo y no me deja pasar, niño. No me deja pasar aunque yo quiera. ¿Eh, humano? ¿Eh, humano? Si humano va a morir. Lo veo. Se ha comido un pepinazo mío, que vamos. ¿El José Lío ya lo has visto? El cohetazo que se ha comido. Sí, lo he visto también, yo. ¿Tenéis escudo? Tengo de medio. Mira, ya hay gente. Ya voy para allá. ¿Aguantar? Voy para allá. Me he fallado, chicos. Aguantad. ¿Estoy con vosotros? Me he quedado sin... Me he quedado sin... Vale, cuidado, que están disparando, ¿eh? Voy a esperar. Es un bot ese, ¿eh? Uy, un bot. ¿Estás luchando con los bots? Sí, ese es un bot. Si no le da. ¿Pero? Ya sé que me van a reventar de vuelta. Me van a reventar. ¡Va! ¡Míralo, tío! ¡Vamos a matar el puto bot! ¿Muerto? No hay más gente por detrás, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y lo están reviendo. Lo están reviendo, ¿eh? Estaban aprovechados, tío, que estábamos con los putos bots. Tío, que asco a mierda la gente, de verdad, hijo. Vete de ahí, ¿sabes? Vete, 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 que tienes mucha gente. Gente, de gente, de mucha gente. Tiene una aquí. Tiene una aquí. ¿Ve? Disparale, disparale, disparale. Disparale, que lo tenés ahí. Esto es lo que pasa, ¿eh? Ay, mierda de partida esa, tío. Sí, sí. La verdad, la partida es una mierda. Las cosas como son. Que estaban todos los boys en medio. Y todo el copón medio. Los boys por un lado, los otros por otro. Y de verdad, la gente le gusta eso. Bueno, alguno me he cargado. No han sido muchos, pero alguno me he cargado. Siempre hay de los cien. Es que no me ha dado tiempo, porque me han disparado por todos lados. José, siempre hay de cien personas, gente que se pone a matarse, así siempre muere antes. No, o sea, aprovechan que estamos disparándole a los boys por matarte. Esto es como todo. No, porque son gente tonta, eh. El juego sucio, el juego sucio también existe en este juego. Ya, pero no, pero son gente tonta que se ponen a matar a los boys y se empatan y luego empiezan a caer. No sé, pero el primero. Es un poco abierto, ¿eh? Vale, vale. No, pero nadie ha visto mi paracaídas, ¿no? Entonces nadie ha visto mi paracaídas. No, yo no. ¿Quieres ver un paracaídas guapo o verás? Te voy a hacer dañar de esa lado. El banano. El señor banano. Soy el señor banano. Esta partida es de calentamiento. La de calentamiento es la que hicimos la primera tuyo ayer, José. Esa sí que fue partida. Ojalá la tuvierais guardada. ¿No la tienes guardada al final? Es que no sé si me habrá borrado ya. Tengo que mirar, a ver. Ah, qué mal. Qué mal. A ver, ayer que fue. Venga, igual y tal. 17. Ahí fue al 16. Vale, al 16. Ya está, está ahí. Y de aquí. Dime, Carlos. Después de jugar a las maneras, jugaremos a Minecraft tuyo, si quieres. Hombre, ya te he dicho que hasta que no tenga plus, no es que no quiera. Hasta que no tenga plus no puedo. Y en el ordenador. Y en el ordenador, creo que tampoco voy a poder. ¿Por qué? Porque no me va bien. La tarjeta gráfica me está dando problemas. Pero si es que te pasa más liviano. La tarjeta gráfica me está dando problemas, te estoy diciendo. Pero lo he probado y todo, es que te pasé. Es que he probado, escúchame. ¿Qué tarjeta gráfica tenés tú? Es una buena la que tengo yo. La movida no es esa. La movida es que creo que se me ha jodido la tarjeta gráfica. Entonces no me va ni el más liviano. Madre mía. Y es un problema. Porque ahora mismo tengo que pagar unas facturas. Y no voy a poder pillarme lo que yo quiero. Lo que tenía pensado. Pues entonces, que... Tendrá que tener... Pues déjate eso ahí instalado. Y cuando te puedas lo usas. No, eso sí. Eso sí. Pero ahora de momento no puedo. Vale. Es el problema. Pero José, ¿te gusta mi hacha? Mira, José. Que yo, si tendría lo que necesito, yo sé ponerlo todo. Tarjeta gráfica, tarjeta sonido, sé ponerlo todo yo. Todo. Yo he montado ordenadores desde cero. ¿Una GTX o una GeForce? ¿Dónde, José? Una GeForce. Pero ¿cuál, eh? La 6.000 no sé qué. 6.300. La 6.000 y algo creo que es. Es buena, eh. No es mala. 6.000 y algo son de AMD. No es mala, no es mala, no es mala, pero... La Envía no tiene 6.000, que yo sepa. Sí, tiene, sí. Sí, tiene, sí. José, ¿los veis ya? Mi parcaída. No, porque no te veo, yo estoy más jugado que tú. A ver si lo doy yo. Espera, te vas a ver si lo doy yo. ¿Dónde estás, qué? Ni te veo, niño. Aquí, abajo, abajo, abajo. Estoy llegando abajo. Vale, pues no he llegado a verlo. ¿Por qué? Porque yo voy más arriba que tú. Mira, este es la tuya. Este es acá arriba, mírame. Ese es José. Ese no eres tú. Así acaba de caer. Por eso. El que has mirado, el que has visto, era José. Que está al lado tuyo. No, yo. Es que ahora me ha compido a todas finas, ¿eh? Yo está más arriba. Yo está más arriba, niño. Tiene un montón de gente aquí, ¿eh? Estamos últimamente cayendo aquí todo, ¿eh? Vamos a matar gente que han caído aquí arriba. Me ha quitado más, José, ¿eh? Arriba está la gente, chicos. Pues van a morir. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ya me han tocado los huevos. Ya me han tocado los huevos. Una Harry Queen aquí, que está muerta. ¿Y lo sabe? ¿Y lo sabe? ¿Y lo sabe? ¿Qué lo dije? Y voy con una escopeta de mierda, ¿eh? Joder, el bosque susto ha metido. Su puta madre. Oh, bien. Va a coger la bolsa y lo voy a tirar por la puta ventana, niño. No, me vendría bien un poco de escudito. Me sube aquí, sube aquí. Aquí, aquí. ¿Dónde está? Aquí arriba. Arriba. Aquí, vale, te veo. Arriba, abajo. Arriba, arriba, arriba. Gracias. Ya voy. Escorpeta. No hay nadie, de momento. De momento. De momento. De momento un saco cemento. ¿Alguien quiere esto? Vale. Es mejor a una serie de armas. Vale, tenemos al picón, chicos. Yo estoy a tope. Vamos a otro. ¿Y tú, Sainz? ¿Cómo vas? Tenemos que... Aquí están ahí un... ¿Sarpicón? ¿Sarpicón qué era? ¿No sabes lo que es el Sarpicón? ¿Eso? Esto. Ya tengo yo la maga, máximo. Pues ahora vas mejor. ¿Eh? ¿Qué tal? Eh, un tío aquí. Vale. No me lo has quitado. Bien, bien. Gracias por la kill. No mire mal. Esto me va a llevar. Aunque sea blanca el arma... ¿Dónde era para mejorar? Que no me acuerdo, pero... Aquí creo. En el banco. Aquí creo. Mira, allí hay un plátano. Y allí arriba hay otro. Por allí. Vale, aquí no era, niño. Era aquí. Aguantar, ¿eh? Ya estoy con vosotros. Voy. Me vienen, vamos. Mira. Me viene la gente... Pues eso, como tendría imán yo. Me ven el nombre y dicen... Coño, si es Vegetta. Vamos a matarlo. Vamos a matar a Vegetta. Anda, lo que tenéis aquí. Anda, lo que ya es. Buena. A veces mi puntería deja mucho que desear, ¿eh? De verdad te lo digo. Y otras veces, cuando quiero apuntar mal, apunto bien. Y cuando quiero apuntar bien, apunto mal. Por aquí arriba he visto a antes a alguien, ¿eh? Vamos. Vamos, pues. Lo de la rana ya lo tengo hecho. Vamos, pues, José Lillo. Tengo que rodear por aquí. Esto, José, lo de la rana ya lo he hecho. Si esto sería construcción estadio. Pues las ranas, que ya lo he hecho. La rana. ¿Y qué es eso de la rana? Aquí os dejo una franco verde, chica. Franco yo no. No sé si lleva yo llave, no. Llave no lleva. Esta escopeta de melas. Si tenéis llave, sacad esta escopeta. Si tenéis llave. Aquí hay un franco, ¿no lo queréis? Es que la escopeta es azul, José. Lo he dejado yo ahí. Vale, pues me lo llevo yo, ¿eh? Con vuestro permiso me lo llevo ahí yo. Si no te la daba. Con vuestro permiso me lo llevo yo, franco tirador. José, tengo la ima, pero en verde. Aquí tenéis una nata. Vale. ¿Pero es la ima que tengo yo? Claro. Buena. Me gusta a mí esta. ¿Están bien? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué se han duplicado todo esto qué es? ¿Pan con queso? No me digo esto. Eso me lo digo porque puedo y porque quiero. Esto si alguno lo puede pillar. Pero no has tirado tú esto. Mira para acá. Lo has tirado tú. Toda esta granada ahí. ¿Y yo qué voy a tirar? Porque de repente van a aparecer un montón de granadas. ¿Han spawneado granadas de repente? Sí. Me estás quitando la vida. No, me estás quitando lo siguiente. Me quité. ¿Esto qué es? ¿Qué haces ahí arriba, chicos? Vámonos de aquí. Ah, vale. Vamos para allá, por ejemplo. Venga, os espero aquí. Os espero aquí, chavales. Dale lanzacohetes a Iñaki que los ha utilizado mejor. Sí, sí, dame lo que eso para mí es una golosina. Dame lo. Aquí abajo. Tómalo, 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 tómalo. Es un bueno. Que franco no quiero. Los franco de un tiro son buenos. Sí, pero son muy malos. Bueno, muy malos depende de quien lo utilice. En algún sitio. Igual que el lanzacohetes. El lanzacohetes depende de quien lo utilice. Es mejor o es peor. A ver, yo le veo ya es posible. No, eso es muy malo. Vamos pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Vale, ahí hay alguien con un martín en algún sitio. Mira, allí. Voy. Voy pa' allá. Por allí he aguantado. A ver si los pillo con la franco. Voy pa' allá. Aguantad. Son muertos, aguantad. Y allí están. ¿Dónde hay? No, solo es porque os pueden reventar, eh. Pueden venir tres y os reventaros. Vale, estoy con vosotros. No, este es con un tiro, pero bueno. Me di. Se ha ido cayendo. Menuda suerte ha tenido, gilipollas. Ah, en la cabeza le he metido. Buena, José Lillo. Pero el otro no estará, la estará reviviendo. Chicos, no sea mala, nos tenemos que mover. Vámonos pa' allá, vamos por ello. Antes de que no lo iba. Yo voy al moto, tranquilos. Yo es que no tengo más, tío. Si tengo que tiene uno, ya ha pasado. Toma, gilipollas. Toma, gilipollas. Además, por favor, al lado. Está el milimitito en la cabeza, loco. Está el machillo, por favor. Lo tuyo, yo ya tengo uno, ya. Ahí me dejo esto. Se ha quedado parado un ratillo y aprovechado para reventarlo, eh. Sí, a darle yo un cohetazo. Se ha cagado, eh. Se ha cagado por las patas, el niño, el niño rata. Aquí hay una moto. Vamos, no, es que si no... Cuidado, hay más gente. ¿Dónde está? No sé, están disparando. No tomo claro dónde están. Pero que tengan cuidado, que tengo muy mala leche. Vamos pa'lante. Aquí, que por ahí, eh. Claro, también está. Aquí, creo que está, aquí. Uno puede montar conmigo, eh. ¡Uh! Joder, me, 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 José. Joder, esto lo cae de aquí, eh. Está bastante tonta. Se la hemos quitado, eh, a los otros. El lanzaguetes, cogelo, Vegetta. Ahí lo tienes, José. Mira, mira, José, aquí está. Ahí, que se ha tropeño. A ver, a ver. Su fusil, José. Tengo, tengo, tengo una de las guanas, de las que me gustan, vámonos. Venga. ¿Has cogido, José, la de flanco al dos lados? Sí, sí. Chicos, la tormenta, hay que irse. Voy. Disparos por, por allí enfrente, tiene a la gente. Yo voy en moto. ¡Pate, que me quita la copeta! ¿Qué querés? Mira, por allí abajo va gente. Por allí abajo va un montón de gente. Vale. ¿Dónde me quitan la copeta? Os espero. Sí, se me mueven con ella. Ahí atrás, eh. Yo creo que es la que me encontraba a la genera. Lo he hecho a posta. ¿A posta? ¿A posta? Por detrás, por detrás, por detrás de esta casa, aquí. Sí, lo he visto. Por detrás de la casa. ¿Ah, sí? Aquí. Vale. Ahí. Puerta uno. Buena. Tiene que haber más, eh. ¿Por ahí? Estoy contigo. Mira, allí va otro fondo. Por allí. A por él. Alá, ¿qué hago? Corto. Ahí es que está la polla. Por peso también. Me he metido para adentro. Voy para allá. Mira, aquí hay otro. Es que está un toque. Corto. Con suerte, el niño rata. Los malos es que los revivan, eh. Vamos, vamos. Aquí hay otro. Voy. Puerta. Estás atiritando, el pabrón. Me he ido, guarro. ¿Dónde está? Ya, ya verá la cara, gilipollas. Allí, al fondo. Voy para allá. Hostia, es de montón. No puedo. No tengo que poner para ahí. Eh, Vegetta. Vegetta, sal de ahí, Vegetta. Te lo he dicho. Sal de ahí. Me queda aquí. Tranquilos, aguanto bien, tranquilos. A mí no me va a ver. Yo estoy en escondido. Hostia, no me va a ver. Ya me viene a rematar el guarro. El perro. Oye. ¿Quién me está dando de lejos? Que va a recuperarme aquí. Mira que te recupera mi fuerza. Y a mí me dice. Si estoy muerto. A José, será. Eh, eh, eh. A José, yo lo llamo a ñaqui. Y a mí, José. Oye, hay alguien por ahí con una franja. ¿Tienes para que pueda recuperarme? Solo tengo botis, tío. Solo botis. Bueno, mejor que nada. Cuidado, cuidado. Híjole. Macho, déjame recuperarme. Me cago en su puta madre, tío. Mira, tío. Justo te vas a pirar. Qué hijo de la gran chingada, niño. Macho, míralo. Te he tirado la tormenta. Cúrate, cúrate. Mala. Has esperado a que saldrías, eh, marrano, eh. Antes no suerte, pero eran malísimos, tío. Porque no he ruchado desde lejos y no sé ni cómo. Podemos a sala, chicos. Esperad que me están llamando y no sé ni quién es. Perdonad. A ver, que lo miro. Me quito un momento el este. Bueno, al menos estoy intentando jugar bien, ¿sabes? No, estás jugando mejor que antes, eh. Ya, antes acabo de empezar. Bueno, chicos. Aquí despido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y, chicas, como siempre, dejar vuestros comentarios, vuestros jugosos likes, comentarios, compartid. Y que no se os olvide, eh, suscribiros a este super canal. Sí. Y a los otros también, eh. A los de mis amigos también. Podéis decir vuestros canales si queréis. Vale. ¿Lo decimos ya, José? ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? Bueno, pues mío, eh. Sign Destro, que es que es muy difícil decirlo, la verdad. Como lo estás viendo, el actualmente lo está viendo ella. En el Fortnite. Bueno, José. El mío, José. José, espacio, fantasía con S. Número 8 pegado, espacio, gamer. Perfecto. Pues nada, Peña. Un abrazo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.